Eso estuvo muy bien. Todavía tienes más poder, ¿verdad? Vaya, hasta que salió el insecto. ¿Y ahora? ¿Cuál es la dificultad de pasar? ¡Cortan de ti! ¡Cortan de ti! ¡Acabaré contigo en tan solo unos segundos! ¡Ya, basta de bromas! ¡Me tiene narco! ¡Cortan de ti! ¡Cortan de ti! ¡Cortan de ti! ¡Ya, basta de bromas! ¡Me tiene narco! ¡Cortan de ti! ¡Cortan de ti! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me tiré el nabo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya, basta de bromas! ¡Me tiré el nabo! ¡Ya no he contado! ¡Maldición! ¿De qué forma puedo derrotarlo?